Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos gente de YouTube. Yo estoy por acá, así que mis manos no se ven todavía, pero yo estoy por aquí chicos agradeciéndoles a todos pues por venir y acompañarme a este video. Ya saben, las lecturas conmigo me quitaron 44 son lecturas de amor, lecturas de relaciones de tres, lecturas para personas que están separadas, que no tienen contacto, que no tienen comunicación, personas que están teniendo problemas en su relación. Y bueno, antes de comenzar chicos, quiero agradecerles a todos pues por preferirme, por seguirme, por estar ahí apoyándome. Muchísimas gracias a todos. Ya saben que debajo de cada video van a encontrar la información para las citas conmigo. Voy a estar un poquito aquí volteada porque ahora pues volteé la escena. Disculpen los ruidos de fondo. Ustedes saben que siempre aquí en esta casa hay muchos ruidos, pero bueno, vamos a hacer el trabajo correspondiente. Vamos a mover la energía chicos. Como les estaba diciendo, debajo de cada video está la información para las lecturas, para comunicarse conmigo ya sea por WhatsApp o por el correo electrónico. Ahí les dejo toda la información chicos, desconectándome un poco de ustedes porque realmente ustedes ya saben cómo son las cosas por aquí, ¿verdad? Un poco difícil es la vida cotidiana. Hoy tenemos una pregunta para los guías, mis guías y el mazo. Wow, mira nada más. Para mis guías y el mazo sobre el futuro que existe entre esa persona y tú. Pues vamos a preguntar el futuro, si hay un futuro, qué futuro se ve a largo, a corto plazo, qué hay. Con el futuro de la relación que estás viviendo ahora mismo con esa pareja. Recuerden que estas son lecturas colectivas y pues no va a resonar con todas las personas. Esto significa que puede que resuene contigo o no. Si no resuena, no te preocupes. Puedes ir a mi perfil y buscar otro video. Ya resonará alguna porque los mensajes que están aquí pues no son para todas las energías. Así que bueno, empecemos, empecemos y empecemos chicos para ver qué futuro hay entre esa parejita y tú. ¿Habrá un futuro de verdad? ¿Será largo, a corto plazo? ¿Te has preguntado realmente si hay un futuro entre esa pareja y tú? Pues vamos a ver qué dicen los guías con el futuro. Ok, voy a mover un poco chicos para poder acomodarme y ya les dije que eviten escuchar los ruidos de fondo, están trabajando por ahí. Vamos a ver el futuro para ustedes. Mira, realmente en el pasado siento que esta persona no te comunicó toda la verdad. Puede ser con respecto a su presente, como su vida personal en el pasado. Ahora, así vamos hacia el futuro porque es lo que estamos preguntando. Yo no veo grandes movimientos en la relación. Tal cual está es lo que hay y se ve muy claramente que no va a haber un avance hacia futuro en la relación. Por ahora no. Hay una carta de colgado, hay muchas cartas donde esta persona realmente no sabe el futuro de la relación entre ustedes. Es como muy incierto. Siento que esta persona no quiere presiones. Es una personita que no quiere que le comiences a hostigar o a molestar con el tema de cuando nos casamos, cuando formalizamos, cuando vivimos juntos. Es una persona que le gusta mucho su libertad. Y así como le gusta su libertad, no le gusta tampoco la presión. Me está diciendo también que en algunos momentos ha pensado como soltarte o darse un espacio o darse un tiempo en la relación. Esto por cosas personales. Yo te digo, desde el pasado esta persona viene como que ocultando a algo, como que no te contó toda la verdad de su situación sentimental. Quizás a eso es a lo que se refiere. Por eso si al futuro esta persona te da un ocho de espadas y un colgado, porque realmente para esta personita el futuro es incierto. Es incierto. Bueno, mira, aquí se ve que quizás pueda suceder algo con ustedes, con la relación, pero vas a tener que esperar. Yo siento que tú tienes un apego muy fuerte a esta persona y estás como no mirando o no observando la realidad, porque tienes un apego muy fuerte a esta persona. ¿Te has comportado en esta relación? Creo que como nunca antes lo has hecho. ¿Cómo? Con celos, posesividad y un poco, ya sabes, de recelos con esta persona. ¿Hay amor? Sí, claro que hay amor, pero yo siento que esta persona no está lista para comprometerse. Una persona que piensa mucho en el futuro, pero independiente, sin alguien al lado. Es que no veo que seas tú. No eres tú la personita del problema. Veo que es esta persona, tu pareja, quien realmente no está como que muy preparado. Sin embargo, esta persona me dice, tengo muchos planes hacia futuro. Planes en los cuales no sé si te puede incluir. No sé si tú estés dispuesto a entrar a esta onda conmigo. Estoy indeciso. quiero cortar con lastres, quiero liberarme, me quiero sentir como libre. Mira, esta lectura para dónde va? Yo, esta lectura siento que tu persona ya tuvo una pareja, quizás ya fue casada, casado, vivió en unión con alguien y ahora es como que esta libertad que tiene la está y la quiere aprovechar. La está viviendo al máximo, porque realmente quizás la lectura da ese tono de que viene de una separación y es como que, o sea, me acabo de separar no hace mucho, algún par de años quizás, algunos meses para otros y ahora como que tú quieres un compromiso y que salte de una relación a otra. Yo me quiero como divertir, quiero gozar, quiero viajar, quiero hacer otras cosas. No te incluyo por ahora. Ese es el futuro. Eso es lo que esta persona te dice. No es por falta de amor, porque realmente te da cartas altas y fuertes para el sentimiento, pero la indecisión es déjame gozar, déjame sentir, déjame darme mi libertad. Quiero como sentirme, ya sabes, liberado, liberada por esa situación de una separación que pues no terminó muy bien, digamos. Es una persona que se frustra fácilmente y que realmente está diciendo, si sabes esperar, quizás entre tú y yo suceda algo. Es una persona que en el futuro, muy, 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 muy en el futuro, no en el futuro cercano, sino en un futuro más lejano, dos o tres años quizás, esta persona ya se comprometa contigo. Hay algo muy importante. Su expareja ha estado queriendo como que regresara a la relación, ha estado como queriendo buscar o comunicarse y también está ese estiramiento de necesito terminar bien con esta personita. Está diciendo, yo sé lo que sientes por mí, sé que tu amor es sincero, me lo has demostrado, sé que nuestra relación ha sido idas y venidas y que has aguantado desde que yo estaba quizás para muchos con la otra pareja. Has soportado, has esperado a que pues yo tome una decisión. Por ahora esta persona realmente no se siente como que muy capaz, se siente atrapado. Esta persona realmente se siente atrapado y te da una torre como un final diciendo, no me hables del futuro, mejor vivamos el momento como pareja, como novios, como amigos, como amantes, pero sin un compromiso. Esta persona tiene tanto miedo a volver a equivocarse, quizás tiene un compromiso económico todavía y emocional con la otra pareja, donde quizás para muchos existan hijos también y esto a esta persona lo tiene como, me siento, me siento que son muchos, wow, me siento, dice esta personita, me siento como que es mucha presión para mí, estoy teniendo el compromiso con mi anterior relación y ahorita no sé cómo manejar, no sabría cómo manejar una nueva relación en pareja, te quiere, quiere estar a tu lado, pero necesita tiempo. Esta persona realmente sí se ha, sí se ha visualizado en un futuro contigo, pero es un futuro bastante largo. Yo siento que esta persona tiene miedos, tiene miedo de que le pase lo mismo o de que se vuelva a repetir la historia, la historia, perdón, de su anterior relación. Me dice, tú eres, en algunos casos, chicos, escuchen, no me crucifiquen, en algunos casos, tú eres menor para esta persona y entonces eso es como que algo divagante, como que yo soy una persona mayor, yo ya soy como más recatada, recatado, como que no me gusta mucho hacer las cosas de los jóvenes. Quiero mi libertad, pero para mí, me dice, quiero mi independencia. Tú eres muy joven y también tengo ese miedo de que tu juventud, hacia mi edad más mayor a ti, después exista como la diferencia de edades y termines aburriéndote de mí o termines, no sé, quizás arrepintiéndote. Entonces, déjalo que piense, déjala que analice, déjalo que tome una gran bocanada de aire fresco y que, pues, al final de los días esta persona por fin se decida. Ese era el plan, ¿no? El plan era separarte, independizarte, alejarte de aquella pareja y luego entonces entrábamos tú y yo como a consolidarnos. Pero algo cambió en el camino. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque esta persona ya le gustó la libertad, le gustó la independencia, quizás, pues, ya tenía muchos años con la otra pareja y el sentirse liberada o liberado es algo que le retiene porque no es por falta de amor, no es sentimiento. Las emociones están a flor de piel, está muy fuerte el sentimiento. Miren, él sale como un hierofante, él es una persona sensata, centrada. Claro, quiere divertirse, no está hablando de conocer gente, sino de divertirse, de aprovechar el tiempo que quizás anteriormente no aprovechaba cuando estaba con la otra pareja y eso es lo único que te está pidiendo esta personita. Mira, para muchos de ustedes, wow, incluso esta persona aún no ha firmado un divorcio, muchas de estas personas aún mantienen ese lazo con la otra pareja, casados por civiles, papeles y dice, no me he podido divorciar, o sea, y estoy en ese proceso de un montón de cosas, de cierre de ciclos con esta pareja y todavía no se quiere firmar un divorcio, todavía no es algo concreto, ya está separado de hace meses, quizás años, pero el divorcio no se ha dado y me dice, yo estoy trabajando y estoy luchando para que esto, es como que cerrarlo completamente, pero no me presiones. Tiene una carta donde dice, sé lo que sientes y si ya esperamos tanto tiempo, ¿qué más vale que esperemos otro poco más? ¿Qué más vale? Dice, ¿qué más vale? Esperemos otro poco más. Mira, yo te veo lamentándote y sufriendo porque sientes que esta persona realmente jugó contigo, porque, bueno, cuando él estaba con la otra pareja, antes de separarse, siento que ustedes hablaron mucho del futuro para cuando tú te separes, cuando tú dejes a la pareja, tú y yo vamos a entrar comenzando juntos y tú te sientes como traicionada, sientes que esta persona no está cumpliendo. El futuro es incierto. A futuro corto no se ve nada, pero quizás en un futuro más largo, ya te dije, dos, tres años, estas energías puedan cambiar. Aparte, acuérdate que hay hijos para muchos, todavía está la pareja ahí como que luchando y batallando por recuperar esa relación. Para muchos, este, no se ha divorciado esta persona, entonces son como que muchas cositas que se están como que anteponiendo ante la relación, pero esa persona va a estar a tu lado, se va a mantener ahí, dale su espacio, dale su individualidad, deja que disfrute la soltería un poco y luego, pues después, en el futuro, futuro más lejano, quizás, esa situación cambie. Así que, bueno, chicos, esta fue la lectura para ustedes el día de hoy. Me encantaron las cartas, de verdad, este mazo lo manejo muy bien. Me fascina este mazo. Y, bueno, es por demás decirles que debajo de los videos está la información. Cuídenseme mucho, ya saben que aquí se les ve todos los días. Búsquenme en todas mis páginas, Instagram, Twitter y, igual que en YouTube y también a Clapper como BeckyTarot44 y en Facebook como BeckyTarot, así que cuídense mucho. Dios me los bendiga y, como siempre, un placer estar aquí. Así que, namasté y mil bendiciones para todos. Cuídense mucho.